En invierno y en verano la bodega es lo más sano. Degusten nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián Nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano la bodega es lo más sano. Bueno pues hay tres cosas en la vida, ¿eh? Tres cosas hay en la vida. Eso dice el refrán. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y restaurante La Bodega, por lo tanto ya no son tres cosas en la vida, ya son cuatro cosas que tiene usted que poner en su vida. Si quiere ser usted feliz amigo oyente, tiene que poner salud en su vida, dinero en su vida y amor en su vida. Y restaurante La Bodega, ya sabe su eslogan. El que tenga esas tres cosas y restaurante La Bodega, pues mire, mire, mire. El que tenga un amor que lo cuide. Que lo cuide. En Restaurante La Bodega abrimos amigos nuestro tiempo de radio dedicado al buen comer. Elegimos siempre. A través de la sintonía Onda Cero. Y o radio surestemadrid.com los mejores restaurantes de la comunidad de Madrid y de España. Hoy hacemos parada en la localidad de Arganda del Rey. Hoy hacemos parada amigos oyentes en Restaurante La Bodega. Con ese eslogan especial. En invierno y en verano la bodega es lo más sano. En invierno y en verano la bodega es lo más sano. En el polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, Arganda del Rey, al inicio de la Avenida de Madrid. Voy a presentarles a don Javier Vallejo, que es su responsable. Querido amigo Javier Vallejo, ¿cómo está usted? Bienvenido, bienvenido. Hola Jorge, buenísimos días a todos y a ti Jorge en especial. Buenísimos días don Javier. Que hoy el día es fabuloso, ¿no? Para los días que estamos teniendo el día es más fabuloso de todo el invierno. Un día ideal para ir directamente al restaurante La Bodega. Claro que sí, Jorge. Para venir a comerse el menú del día, el menú especial, la carta, que sabes que nuestra carta prácticamente es como un menú del día. Porque sabes que por 28 euros un conejo al ajillo, ensalada, patas fritas, pan y el vino, por 28 euros cuatro personas es casi comer el menú del día. Pues eso es cierto. Además, Restaurante La Bodega se encuentra en el polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, al inicio de la Avenida de Madrid. Ustedes lo van a ver porque el luminoso que tiene el restaurante La Bodega es inmenso. Claro que sí, Jorge. Nuestro restaurante y el mini polígono que tenemos aquí en la entrada, justamente antes de entrar en la Alcanta del Rey, pues yo creo que es uno de los sitios más emblemáticos, que tiene pequeños negocios, que el fontanero, el electricista, el señor de la moto, porque tenemos ahora mismo una casa de motos, el Moto Molina, como siempre, le recuerdo siempre, porque es un gran amigo y cliente de la casa, pues igual, que quiere comprar una moto a Moto Molina, en el polígono San Sebastián Nave 9, que quiere comer al restaurante La Bodega. Pues es que está todo al lado, además... Claro, está todo cerquita, entonces hay mucha gente que el coche ni lo toca, baja andando y tiene todo, tiene todo. Y si por un casual, bajan en coche, los clientes tienen aparcamiento en la misma... Ah, a tope, aquí el polígono tiene más o menos bastante aparcamiento y luego los fines de semana se nos queda, pues tú imagínate, tenemos el líder de las ramas, el día, toda esta zona se queda prácticamente despejada, todo disponible para aparcar los cientos de coches que queramos. Efectivamente, ¿y sabe usted por qué Restaurante La Bodega tiene más de 30 años de vida en el polígono San Sebastián? ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué Restaurante La Bodega es uno de los restaurantes más antiguos, con más carisma, que tiene Arganda del Rey? Pues mire, por sus productos, el producto calidad-precio, el producto es fundamental, el producto es... Bueno, mire, con decirle que hasta los torrenos tienen denominación de origen. Claro que sí, Jorge, nuestro torrenos es con denominación de origen, nuestra carne con denominación de origen. Y hasta nuestro carbón que echamos a nuestra barbacoa es también con denominación de origen, leña de encina auténtica. O sea, se puede ver, se puede comprobar que nuestro carbón tiene denominación de origen de leña de encina. Además, los salones que tiene Restaurante La Bodega son salones ideales para cualquier tipo de celebración, para un cumpleaños, para un bautizo, para una comunión, para cualquier tipo de evento. Restaurante La Bodega tiene un salón precioso con forma de bóveda, una pantalla de vídeo que hace también la labor de karaoke. Claro que sí, tenemos de karaoke, lo tenemos para tipo de evento, para fiestas, para homenajes de eso, porque el karaoke lo funcionamos cuando hay una celebración, pues le dejamos a ella que se diviertan, puesto que nuestro karaoke son pantallas de 3 metros por 2,80, en el cual las letras se ven hasta los ciegos, ven las letras. Las letras se ven súper grandes y lo canta todo el mundo, se pone que alegre con eso. Y los platos estrella que tiene Restaurante La Bodega, no se lo puede usted imaginar. Además, don Javier es una persona que cuando usted va a comer y abre la carta, le recomienda, pues no cree que le recomiendan como nuestros restaurantes muchos platos, muchos platos para poder facturar, no, le recomienda, pues lo justo. Te voy a contar, Jorge, nosotros siempre decimos, tenemos unos combos familiares de 2, 3 personas, 4 personas más o menos, con medio kilo de carne de buey a la parrilla, con toda ensalada mixta, tu patas fritas, y todo eso lo damos por 28 horas que comen 3 personas, pero cualquier día a la semana, o sea, puede ser un día de cena, un día de comida, y a un precio, pues yo creo, bastante competitivo, un precio económico. Y el menú del día que tiene usted parece un menú de carta. Tú lo sabes que aquí no hemos tocado ni los precios, ya ni me acuerdo de cuándo, a 8.50, 4 primeros, 4 segundos. El menú de fin de semana de 14.95, mucha gente le está comiendo la carta, pues ese menú, o sea, le darle a un, no sé, un revuelto, un arroz caldoso con bogavante, y luego un segundo planto en treco, o una merruz a la vasca, pues algunos se quedan como diciendo, esto valdrá 40 euros, pues vale, 14.95, nuestro menú especial, muchas veces parece carta. Después, por otro lado, el restaurante de la bodega tiene en la carta unos entrantes que son exquisitos, porque los pimientos rojos que tiene usted. Claro, nuestros pimientos asados de piquillo con anchoa de santoña son especiales, los chopitos a la andaluza son especiales, nuestra sepia es especial, nuestros calamares a la andaluza, un calamares a la planta de la andaluza es especial. Nuestras mollejas de cordero de verdad son especiales, nuestro lomo, nuestro embutido, nuestro jamón, nuestro chorizo, yo soy de la cuna del jamón, Jorge, la cuna del jamón es Guijuelo, de España. Entonces, la cuna del jamón, yo tengo una selección de todos los fabricantes, puesto que soy de la zona, conozco más o menos quién hace mejor una cosa y quién hace mejor otra, pues no todo el mundo en una fábrica hace todo mejor. Uno hace mejor el lomo, otro hace mejor el chorizo, otro hace mejor eso, tengo el chorizo de Joselito, el lomo de Sánchez Romeo Carvajal, aunque sea de Huelva, también lo combinamos, depende de qué zona, pues yo elijo un poco para hacer un plato, una mariscada de pocilga, que ya es conocida, nuestra mariscada de pocilga, para sacar una fuente de ibéricos especial, espectacular, y a un precio igual competitivo. Pues una entrada, pues para tres, cuatro personas, igual espectacular, para comer embutido ibérico, sobre 20 euros, más o menos la fuente, pero una fuente que comen cuatro personas embutido ibérico. Es que, y si a todo esto encima le añadimos el caldo que tiene usted, el buen vino. Claro que sí, Jorge, tenemos nuestra bodega climatizada, que tenemos cuatro o cinco referencias de vino de todas las partes de España, desde Ribera de Duero, Arganda, por supuesto, Rioja, tenemos una selección de vinos climatizados para ofrecer, los que más, digamos, nosotros tenemos seleccionados, que más o más vinos de mercado, por ejemplo, un pesquera, un lambuena, que es espectacular, sin pasar a desprecio, porque, hombre, ahí yo creo que con, oye, en España otra cosa no lo tendremos, pero vino tenemos, uno puede ir a otro país y el vino más tonto que tenemos aquí le cobran 20 euros, pues yo creo que es el más caro que tengo la carta, porque hay un lambuena, un pesquera que cobran 20 y tantos euros, pero es que se ve vino, o sea, es que se puede ver un buen vino en España por cuatro o cinco euros, se puede comprar la botella por cuatro o cinco euros, en un restaurante, pues por ocho o diez euros se ve mucho vino bueno, no hace falta pagar, yo creo que esa salvajada que se paga, cuando un pesquera, por ejemplo, de 20 y tantos euros es espectacular, o sea, te pueden cobrar más dinero, pero ya mejor que eso, yo creo que no lo hay. Además, hay que tener siempre en mente que el restaurante de la bodega está abierto todos los días. Claro que sí, Jorge, otra ventaja con la que muchos clientes ya nos conocen de toda la vida, que la gente dice, me he recorrido toda la gente, he pateado todo el polígono, pues solo me queda un sitio para ir, la bodega. La bodega está abierta a los 365 días y estamos de siete de la mañana a once o doce de la noche, depende el fin de semana o la una incluso, y si hay algún evento va a estar a dos de la mañana, aguantamos aquí trabajando. Porque son los mejores, amigos oyentes, restaurante La Bodega, en Arganda del Rey. Sí, usted reserve al 91 871, bien digo, 91 871 5604, 91 871 5604, que quiere usted este fin de semana quedar bien con la familia, con los amigos, una paella, un arroz con bogavante, el restaurante La Bodega, con alguna entrada, con un buen vino especial de La Bodega, y quedan, pues quedamos, fíjese, nos quedamos como el Kiko. Claro que sí, porque un buen vino, o de Arganda, de Arganda, de Arganda tenemos un vino espectacular, que no se puede olvidar. Yo, como te he dicho antes, si es que hay vinos por cuatro o cinco años que vemos, vino de verdad, porque ya a lo mejor ya por menos dinero, pues no, pero por un dinero así, se ve vino, o sea, un rendero, un viñardur, son espectaculares, hay que defender nuestra tierra, nuestro vino, porque ese vino, la verdad, que para una carne, como digo, fresco, yo nunca digo, oye, gástate lo que quieras, pero es que con un viñardur o un rendero, te estás comiendo divinamente, con un vino espectacular. Él quiere gastar más que gaste, pero yo fresco lo que creo que en calidad y precio es de mercado, entonces nuestro cliente siempre se va a aconsejar, y al final, oye, que he comido fabuloso, y me he ido de aquí satisfecho porque tampoco he pagado una barbaridad, y he tomado una buena carne, un buen vino, un buen entrante, un buen postre, me he satisfecho. Y encima, amigos oyentes, los platos más exquisitos son quizá lo más simples. Nos hemos dejado de lado el conejo. Claro que sí, Jorge, nuestra casa es de conejo hace treinta y tantos años, que ya hacemos conejo al ajillo, y nuestro conejo es espectacular. Un conejo al ajillo, el combo del conejo al ajillo, yo tengo fotos con el conejo al ajillo, que desde luego son maravillosas, y uno de los aperitivos también estrella, que le hemos dejado un poco de lado hoy, y es uno de los aperitivos principales. Yo cuando voy a la bodega, muchísimos amigos, se piden los torrenos. Claro que sí, nuestro torreno ya es universal, ya se ha quedado, vamos, ya la gente conoce la bodega como la casa de los torrenos, igual. Claro que sí, y no cierre nunca, amigo, tome nota. Apunte 91-871-5604. Tres cosas hay en la vida. Es verdad, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y una más, que se llama Restaurante La Bodega. Querido amigo Javier, muchísimas gracias. Pues nada, Jorge, hasta el próximo día, y aquí os esperamos con todo nuestro gusto, ¿vale, Jorge? Gracias, un abrazo a los profesionales de La Bodega. Vale, muchísimas gracias, Jorge, hasta el próximo día a ti y a todos los oyentes. Gracias, hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Restaurante La Bodega, en el polígono San Sebastián, nave 9, nave 10, al inicio de la Avenida de Madrid. Ahí se encuentra el restaurante La Bodega. ¡Qué restaurante, qué botellas de vino, qué vinitos, qué aperitivos! ¡Qué anchoitas, qué boquerones, qué torreznos, torreznos, con denominación de origen, qué ricos! ¡Ay, Dios mío, un torreznito, un torreznito con un vino, un buen vino nuestro, un vino español! ¡Torreznos! Restaurante La Bodega, polígono San Sebastián, nave 9 y nave 10, al inicio de la Avenida de Madrid. ¿Puede usted aparcar en la puerta de La Bodega? ¿En la misma puerta de La Bodega? ¿En el del frente? No, no, pero en la puerta sí puede usted aparcar en La Bodega, porque hay aparcamiento para dar y tomar. Dinero y amor. Y ya sabe su eslogan, en invierno y en verano, La Bodega es lo más sano para cualquier evento. En invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. De gusto en nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega, celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserve en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano, La Bodega es lo más sano.